Buena noticia, también, bueno, es que mañana es la Guadalupe, no hay, no hay mañanera, es la Guadalupe. Bueno, nada más para que ustedes tengan una idea, es el símbolo que más une a México. Hay quienes no son católicos, pero son guadalupanos, hay quienes son de otras religiones y son guadalupanos. Hay agnósticos guadalupanos. Si ustedes hacen una encuesta, si quieren, no la hagan, porque no tiene caso, porque van a confirmarlo. Eres el símbolo, número uno de los mexicanos. Ah, sí. Y en segundo lugar, claro, no tan cerca, pero sí en segundo lugar, nuestro segundo, nuestra segunda imagen de respeto, se llama Benito Juárez.